¿Se viene una generación de mudos? En realidad la generación es la generación millennial, es decir, aquellos que han nacido entre el año 1981 y el año 1996. La generación millennial acaba de ser bautizada o rebautizada por parte de especialistas como la nueva generación muda. Así están denominando a esta franja de etaria que tienen aproximadamente entre 25 a 35 años, donde aseguran que es la nueva generación muda que les genera literalmente pánico hablar por teléfono. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre? Porque se han acostumbrado o han nacido en una generación donde empezaba el auge de la tecnología y empezaron a utilizar muchísimos más los teléfonos, la computadora para contactarse con otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Les genera pánico al 81% de los jóvenes que tienen que hablar por teléfono. No, solamente hablar por teléfono, pero les produce. Por ejemplo, transpiración de manos, taquicardia. Es como que se sienten que alguien se les mete en su vida, están siendo invadidos por cualquier adulto, cualquier persona que los llama para decirle, che, hola, ¿qué estás haciendo? Vamos a... Nada, nada, nada más. Que ellos escriben todo, todo mensaje. Todo tiene que ser escrito. Y también lo que dicen los psicólogos que realizaron este estudio en Estados Unidos, a 1.200 adolescentes, donde justamente 81% dio que tenían todos estos síntomas, aseguran que los chicos están como con este temor a decir algo y no poder dar marcha atrás o sostener con fundamento lo que están diciendo. Entonces, eso les genera un malestar. ¿Qué se intensificó con el tema de la pandemia? Porque era todo Zoom. Más encierro todavía. Entonces, si tenían que rendir vía Zoom delante de otra persona, que era un profesor o un docente, les aumentaba la ansiedad y, por ende, el pánico a relacionarse con el otro. Lo han determinado como el síndrome de los mudos o la generación muda que son estos chicos, o chicos también más grandes, porque hasta el año 96... Yo entro ahí, por ejemplo. Se acabaron los locutores. No sería tu caso, pero... No sería mi caso, pero ¿sabes dónde lo noto? Por ejemplo, a la hora de hacer pedidos, ya como que no llamás. Entonces, directamente, si te dicen hay un número telefónico para llamar, no. Bueno, entonces, pedíamos a otro lado donde se pueda pedir por la aplicación o por WhatsApp. Todo tiene que ser escrito. Y ayer que entonces se agarró una desesperación. Ayer que no hubo... No estaba muy bien ayer. Bueno, lo de ayer... Estamos desesperados. Yo estaba chocho. Está englobado como teléfonofobia, que sería ese miedo de interactuar con el teléfono vía comunicación, no, vía llamado. Y está también esto otro, que es la nomofobia, que es ese pánico si pierden el celular. ¿Qué dicen ellos cuando lo entrevistaron? ¿Cuál es el motivo por el cual, por ejemplo, no atienden las llamadas? Hay varios motivos. Entre ellos, el 63% dice, no lo escuché. No lo escuché. Miente, ¿no? No tengo cobertura, un 12%. Estaba manejando, 6%. Y no sabía dónde estaba el teléfono, 5%. Pero si te pasa a usted... No, el tuyo creo que... ¿Qué año nació, Luca? Y en el 2001. En la generación Z. En la generación Z, están más allornados con la comunicación. Del 2000 para acá es... Ah, los que nacieron un poco antes. Claro, son un poquito antes. Ustedes son los mudos. En el 81 al 96. Yo estaría incluida también. ¿A vos también? 81 al 96 es la genera. Vamos a mudas, no se nota nada. No se nota. No se nota. Sí, es medio fallado. No se nota. Bueno, es que ayer pasaba también, además de esto que digo de los pedidos, pasaba que había mucha gente que decía, no me atiende el teléfono, porque como no tenías WhatsApp, no tenías Instagram o Facebook para mandar un mensaje, ¿cómo puede ser que no me atiendan? Escuchaba a algunos que decían, bueno, no te atienden, es como que vos ves la llamada, no, bueno, después hablamos. Bueno, pasa con algunos adultos también, ¿viste? Por ejemplo, algunos maridos que se van a la noche. Ah, bien. También lo llaman y son generaciones buenas. Los viernes a la noche hay un ataque de esa enfermedad. La enfermedad. No, ¿sabes? Los camarones, Juan Carlos, sufren de la generación de esta muda. Cuello lo pone en silencio, por ejemplo. Sí, hay otros que lo dan vuelta, hay otros que le desactivan la vibración. Hay pocas cosas que me pongan tan de mal humor como que no me atiendan. Que no te atiendan. ¿En serio? Eso pasó mucho. Puede ser que no pasa. Porque yo, en el caso mío, no estoy haciendo autorreferencia, pero digo, en el caso personal, yo atiendo siempre, atiendo en serio siempre y dejo el teléfono prendido de la noche, siempre y por cualquier eventualidad. Ojo. Lo he comprendido cargando. Bueno, pero yo hay momentos en el día que abandono el teléfono. Claro. Me consta porque me llamó el otro día. Yo estaba en una clase y no sabés cómo se enojó. No, porque no me atendiste. Me pidió un dato, no sé, una cosa. Y la llamé, no sé, no me atendió. Y le digo, ¿cómo no podés? Pero después no tenía un minuto para devolverte la llamada. Sí, capaz que la he escuchado. Ah, entonces está enojado. Yo no atiendo nada. A las dos de la tarde yo no atiendo más nada. Está bien, pero vos si voy a una llamada. Si yo te llamo a vos en un horario que no sea, digamos, usual, y vos después ves y decís algo ocurre. Algo pasó. Porque si el lagarto me llama, o Cuello, Evelyn, un compañero, o un amigo me llama, en un horario que no es normal, algo ocurre. Sí, puede ser, pero pasa también. Tengo que devolver la llamada porque algún problema hay. O laboral, o humano, o personal. ¿Cómo? Vos tenés un exceso de comunicación. Sigue enojado, Evelyn. Generación habladora. No sé si es un exceso de comunicación o un convencimiento de que hay que tener solidaridad, fundamentalmente. Hay que tener empatía. Bueno, pero no es que no somos empáticos por no atender. Estamos muteados. Con este aparatito se terminó la empatía. Estamos muteados. Bravo. Bueno, contame lo de Marcelo Tinelli. ¿Qué pasó con Marcelo? Bueno, no saben lo que pasó ayer. Sí. Bueno, no saben lo de Marcelo Tinelli.